Una barra que se mueve y se luzca y baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca y baila conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Si ya pongo el reggaeton pero cool, va a pasarla cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú, solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul Sobre la arena, el gran edad, entramos en calor Vale la pena contigo nena, se pasa mejor Y que hay algo en ti que me arrebata, bata Baby tú me tan es loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca y baila conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca y baila conmigo, solo conmigo Hey, hey! Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Y así nos van a bailar contigo otra vez ¿Qué lleva? Bueno, bien, bien, bien Y además en RAW que se mueve y se luzca Así nos move Eli